¡Viva Reina! Y sin mi cuello puedo quedar Ya le he dicho que se calle Que su marido no saberá Si este maestro se entera de esto Estoy seguro que acabo mal Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es una pedaza de mi vecina Con el silencio le correspondo Y no hago caso de lo que digan Es la verdad es que mi vecina No come cuantos cuando cocina Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es una pedaza de mi vecina Si esto es amor a primera vista Y si conmigo se va a quedar Ya sabe usted quien es el culpable Aguarda el silencio y calle ya Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es una pedaza de mi vecina Si mi vecina me quiere amar Ay yo no tengo la culpa Cada vez que quiere celebrar Ella me da una llamada Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es una pedaza de mi vecina Con el silencio le correspondo Y no hago caso de lo que digan Ya sabe usted quien es el culpable De la desgracia de mi vecina Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es la buenaza de mi vecina Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es una fiesta de bienvenida Es la buenaza de mi vecina Este es un chisme de varios pobres Y no es un chisme de sociedad En todo esto me muevo el cuello Y sin mi cuello puedo quedar Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es la buenaza de mi vecina Ay ya le he dicho que se calle Que su marido no sabe nada Si es que el maestro se enterra de esto Estoy seguro que acabo mal Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Es una fiesta de bienvenida Es la buenaza de mi vecina Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Me hizo una fiesta de bienvenida Me hizo una fiesta de bienvenida Me hizo una fiesta de bienvenida Es la buenaza de mi vecina Si esto es amor a primera vista Y si conmigo se va a quedar Hay que buscar quien tiene la culpa Cuanto el motivo para pecar Quiso matar una gallina Medio cuanteles y golosinas Me hizo una fiesta de bienvenida Me hizo una fiesta de bienvenida Me hizo una fiesta de bienvenida Es la buenaza de mi vecina Quiso matar una gallina Me dio cuanteles y golosinas Me hizo una fiesta de bienvenida Es la buenaza de mi vecina Me hizo una fiesta de bienvenida 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 Me hizo una fiesta de bienvenida